Donald Trump es comparado con un niño de fraternidad por aliado Amigos de Noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal Te pedimos que participes en la caja de comentarios También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump Sin más demoras, comenzamos El presidente actuó como un niño de fraternidad con derecho desde la derrota electoral, dice un aliado de Donald Trump Geraldo Rivera, un aliado de Donald Trump que a menudo ha defendido al presidente y ha atacado a sus críticos Dijo en las redes sociales que Donald Trump se ha comportado como un niño de fraternidad con derecho Desde su derrota ante el presidente electo Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre Desde su derrota, por más de 7 millones de votos, Donald Trump se ha negado a ceder Y ha seguido insistiendo en que la elección fue robada Incluso cuando sus docenas de impugnaciones legales son rechazadas Y su supuesta evidencia de fraude generalizado se desmorona bajo el más mínimo escrutinio Durante casi 7 años ha apoyado a Donald Trump, quien fue atacado por cretinos izquierdistas que conjuraron el engaño de Rusia para arruinar su presidencia Sin embargo, prevaleció Lamentablemente perdió unas elecciones muy disputadas Tuiteó Rivera el sábado Sin embargo, desde que se ha comportado como un niño de fraternidad con derecho Rivera también criticó al abogado Sidney Powell Quien ha hecho afirmaciones extravagantes Sin evidencias de una conspiración que involucra a una variedad de actores Incluida la CIA Miles de trabajadores electorales Funcionarios republicanos Sistemas de votación electrónico Comunistas Chinos Y el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Sidney Powell es un abogado patético Que, entre otros, está trabajando para destruir el legado de Donald Trump Tuiteó Rivera sobre la mujer a quien Donald Trump supuestamente presentó como posible asesor especial Para investigar sus acusaciones de fraude electoral generalizado Aunque el habitual de Fox News afirmó que los esfuerzos legales de Donald Trump para revocar los resultados Mantenían un rayón de esperanza hasta el 17 de noviembre Los tuits del sábado estaban lejos de las primeras suplicas públicas de Rivera Para que Donald Trump aceptara los resultados electorales El 19 de noviembre, Rivera le dijo a Donald Trump que era hora de decir adiós Peleaste la buena batalla Ahora, como exige la constitución, es hora de los 46 Tuiteó Rivera, un ex concursante de Celerated Apprentice, el 23 de noviembre El 15 de diciembre, Rivera dijo que Donald Trump debería ser considerado el presidente de un periodo más exitoso de la historia Pero debe terminar con la ambigüedad Perdió, se acabó, celebra la vacuna y todo lo que ha hecho Espera hasta la próxima, pero váyase por ahora En respuesta a la sugerencia de la presidenta del partido republicano de Arizona, Kelly Ward De que Donald Trump cruce el Rubicon Una referencia al momento en que Julio César decidió derrocar a la república romana e instalarse como dictador Rivera tweetó Es hora de dejar de jugar con la constitución Biden ganó Donald Trump perdió Deje de actuar como mocoso, malcriado O, peor aún, la franja lunática Basta, basta Depende de usted reconocer la realidad Dijo Rivera a Donald Trump en un tweet el 22 de diciembre Usted es un ganador Padre de las vacunas Ahora sea un expresidente amable Honre el proceso constitucional Entre otras noticias Donald Trump ya es el favorito del partido republicano para el 2024 Encuestas de la semana pasada Una nueva encuesta de Gallup Encuentra que el 87% de los votantes republicanos que se identifican a sí mismos Aprueban el desempeño laboral del presidente Donald Trump Un promedio de encuestas de entrevistas en vivo Que cumple con los estándares de CNN tomadas desde las elecciones fija El índice de aprobación de Donald Trump entre los republicanos a un 89% ¿Cómo es el punto? La derrota del 2020 debería en teoría conducir a un vacío de poder en las filas republicanas La última persona en ganar una nominación de un partido importante después de perder una elección presidencial fue Richard Nixon en 1968 El último presidente en hacerlo fue Robert Cleveland en 1892 Sin embargo, una mirada de los datos revela que Donald Trump se encuentra en una posición excepcionalmente fuerte para mantener su control sobre el partido Hasta que se demuestre lo contrario, Donald Trump debe ser considerado el favorito para la nominación republicana a la presidencia del 2024 En las últimas elecciones, Donald Trump ganó la mayoría proporcional de votantes republicanos auto-identificados en la era de las encuestas a boca de urnas del 94% Las encuestas desde las elecciones muestran poco o ninguna disminución de una fuerza entre los republicanos Entre su propio partido, el índice de aprobación promedio de Donald Trump del 89% en las encuestas de entrevistas en vivo y el 87% Y el 90% en los datos de encuestas post-electorales de Gallup Son los más fuertes para cualquier presidente que haya perdido una candidatura para un segundo mandato en la era de las encuestas Gerard Ford llegó a un índice de aprobación del 80% entre los republicanos en las encuestas de Gallup del índice de 1976 Jimmy Carter estaba en un mero 50% entre los demócratas en las cifras de Gallup de noviembre y diciembre de 1980 George H. W. Bush promedió un índice de aprobación de un 84% entre los republicanos en un promedio de las encuestas de Gallup del noviembre de 1992 y enero de 1993 En otras palabras, ningún presidente perdedor en la era de las encuestas dejó la Casa Blanca con más buena voluntad de electorado primario potencial de su partido que Donald Trump Además, la pequeña encuesta primaria del 2024 que se ha publicado desde las elecciones muestra a Donald Trump como el favorito Está promediando alrededor de la mitad de los votantes de las primarias y nadie más alcanza el 20% Sin duda, eso no puede disuadir a otros candidatos de postularse De ninguna manera garantiza que será el candidato republicano a la presidencia de 2024 Todavía estamos en el 2020, por el amor de Dios Aún así, ningún otro candidato que finalmente se postuló y estuvo votando también como Donald Trump en este momento ha perdido las primarias de su partido De hecho, los otros dos candidatos que estarán votando a los niveles de Donald Trump están votando y dieron el paso hasta Al Gore en el 2000 y Hillary Clinton en el 2016 Tanto los números de Gore como los de Clinton eran tan fuertes que ahuyentaron a la mayoría de los candidatos de postularse en las primarias Los otros presidentes que perdieron, Ford, Carter y Bush, no estuvieron cerca del igualar los números iniciales de Donald Trump Ford estaba con el 20% y detrás de Ronald Reagan en las encuestas de Gallup de 1977 Carter estaba con el 13% y detrás de Ted Kennedy y Walter Mulder en las encuestas de Gallup estaba a principios de 1982 En la que los encuestadores ofreceron una respuesta voluntaria de una encuesta de CBS News New York Times de 1993 Encontró que solo el 4% de los republicanos dijeron que era su elección para 1996 Eso ocupó el cuarto lugar detrás de Bob Dolan, quien ganó la nominación, Jake Kemp y Ross Perdu Bush fue una ocurrencia tan tardía para la nominación republicana de 1996 Que en ninguna encuesta preliminar parece haberlo incluido como un candidato potencial Una pregunta abierta en la que los encuestadores ofrecen una respuesta voluntaria De una encuesta de CBS News de New York Times de 1993 Encontró que solo el 4% de los republicanos dijeron que él era su elección en 1996 Eso ocupó el cuarto lugar detrás de Bob Dolan, quien ganó la nominación, Jake Kemp y Ross Perdu De hecho, perder una campaña suele dañar la perspectiva del futuro de un presidente La mayoría de los republicanos, sin embargo, dice que el presidente electo Joe Biden solo ganó por fraude electoral En otras palabras, el atractivo de Donald Trump como ganador todavía le es fiel Y hasta que otro republicano pueda perforar esa mística o Donald Trump anuncie que no se postulará Será difícil vencerlo Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video